Elisa Ordola, que se ha conseguido su plaza gracias a las Ligas PGA, en tu caso de la región de Aragón, y estás aquí participando en el decimocuarto campeonato WPGA femenino en el Racing. Cuéntanos cómo ha sido tu experiencia. Pues yo creo que ha sido muy positiva, porque he tenido la oportunidad de jugar con jugadoras profesionales que me han enseñado mucho a lo largo de todo el recorrido, y bueno, pues me lo he pasado muy bien. ¿Y el campo lo conocías, este campo? Jugué una vez el año pasado, pero desde otros puntos de salida, y en otro estado estaba el campo también, en otras épocas, entonces era diferente, como otro campo. ¿Cómo lo has visto y el Racing? ¿Cómo has visto tu actuación? Bueno, el campo en sí estaba genial, estaba muy bien, los grines estaban rápidos, y pues el campo estaba difícil, pero en condiciones para cómo tiene que ser. Bueno, mi juego ha estado un poco regular, pero bueno, me lo he pasado bien con la profesional que he ido jugando. Parece que te han traicionado un poco los nervios, ¿no? Sí, bueno, parece ser que se me han, los nervios se han puesto por encima mío en los tips de salida de algunos años, pero bueno. Sí, pues, bueno, íbamos bastante concentradas, pero me ha ayudado bastante en algunos momentos, pues, porque mis salidas hoy no iban muy bien, entonces me ha enseñado que, por ejemplo, cuando se me iba la bola de salida a un sitio, pues, que no era el óptimo, pues, el mantener la calma y centrarme como si fuese un golpe de calle, normal. Y luego, pues, llegas allí, y donde cae la bola y se juega, ¿no? Sí. Bueno, pues nada, muchas gracias y enhorabuena para los días que te quedan de comprensión. Muchas gracias. Espero que disfrutes de esta experiencia aquí en España. Gracias. Bueno, hemos venido aquí al Club del Race con esta segunda prueba del circuito sello Ballesteros PGA Tour 2018 y nos hemos encontrado con Javier Barbastre y Rubén Lafuente, que son dos chicos que han conseguido su clasificación a través de las ligas PGA. Bueno, Javier, cuéntame cómo ha sido tu experiencia, cómo ganaste este plaza, cuéntanos un poquito de ti sobre ti. Hombre, a ver, fue duro porque hay muchos rivales que saben jugar muy bien, pero, no sé, supongo, también depende de la suerte, el saber jugar y, bueno, todo eso. Estaría un poco tímido, ¿no? Hombre, a ver, un poco, pero, bueno, yo más quiero que te cuente. No, no, está bien, ¿y tú, Rubén, cuéntame tu experiencia? Yo creo que más bien es regularidad cada campeonato, seguir, aunque no juegues del todo bien, tampoco hacerlo muy mal, y poco a poco, pues, ya lo estoy. Bueno, de momento estamos en los días de prácticas, con lo cual habéis tenido la oportunidad de ver el campo. ¿Qué os parece de hacer la competencia? No, no, para nada. ¿Qué os parece como campo? Me ha parecido buen campo, con los greeners muy difíciles, y yo creo que se puede hacer una buena vuelta. Es muy importante coger calle y patear bien es la clave, creo yo. Y mañana será de gran día, jugaréis con profesionales. ¿Conocéis a alguno de los profesionales que están aquí? Porque, cuéntame, Javier, tú eres de... De Valencia. De Valencia. ¿Y tú? Mismo campo somos los dos. ¿Y el mismo campo? ¿De qué campo? Del Real Club de Golmanises. De Manises. Y vais a jugar con, bueno, con la crem de la crem de los fiestas españoles. ¿Cuál es vuestro héroe o a quién conocéis o con quién os gustaría jugar? Hombre, así que más conozca de nombre, Carlos del Moral. Exacto mismo. ¿Un poco más? ¿Es de la misma zona que vosotros? Sí, más o menos. Más o menos. Es de la Comunidad Valenciana, por ejemplo, de alguna forma. Sí, más o menos. Y así que yo conozca esos. Alguno de por ahí de Valencia y ya está, de poco más. Sí. ¿Y sabéis ya con qué partido os toca jugar? Sí. No conozco a ninguno de los dos. ¿De qué jugáis? Uno se llama Xavier Puig y el otro no lo conozco. Uno se llama Javier... Javier, no me acuerdo. Y luego el otro, Ramón Ventura. ¿No solo a Javier Ballesteros? No, 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 Javier. No es Ballesteros. ¿Sabéis que Javier Ballesteros es el hijo? Sí, sí. ¿Se ve, tenéis algún recuerdo de él? ¿Le habéis visto? A ver, por algún vídeo. Un poco más. Sí, por vídeos. Porque sabéis que el circuito se llama... Sí, se verían. ¿Se ve Ballesteros? Eso, ¿qué os supone? O sea, ¿habéis visto muchos vídeos? O gustaría pareceros a él o... Hombre, hombre, se da claro que queremos jugar a su nivel. No cabe duda. Pero, no sé. ¿Lo sabes? No sé, no sé. ¿Los nervios están a suel de piel? Se notan. ¿Eh? Se notan los nervios, ¿no? Estáis muy nerviosos. Y con ganas de jugar. Y con ganas de jugar. Bueno, pues os deseo suerte para mañana a los dos. Y bueno, que Xavi Puig es un gran jugador y vas a aprender mucho de él. Y tú de Javier, pues también. De Javier aprenderé mucho, ¿eh? Gracias. Gracias. A mí pues. La excepción viene del club Escoteón y ahí se ganó su clasificación para el de las ligas PGA para jugar. Este se llama Ballesteros PGA Tour 2018 aquí, en el Racing. ¿Conocíos el campo, Pepe? Pues no lo conocía. ¿Y qué te pareció? Bueno, no he llegado a entrenar estos días porque he ido un poco apurado. Pero me han dicho que los green es complicados e importante coger calle. O sea, que vas a salir ahora a jugar antes de un ratito, así, a pelo, directamente. Sí, vamos a ver qué es lo que sale. ¿Y los dos? No, la verdad es que yo vengo a hacerlo bien, a pasármelo bien y a ver si pasamos corte. Pero, nada, contento por estar aquí y ganarme una plaza aquí. ¿Tu primera experiencia en un torneo profesional profesional? Sí, a nivel profesional la verdad es que ha sido, es el primer torneo y espero que haya muchos más. ¿Y bueno, conoces a alguno de los profesionales que juegan aquí? Sí, sobre todo a Carlos del Moral, que es de mi club, pero por lo demás, poco. La verdad es que conozco a los dos amantes también que juegan, que son muy amigos míos de Valencia y poco más. ¿Y tienes algún héroe o algún golfista que sea tu inspiración? Bueno, pues a mí siempre me ha gustado Tiger desde pequeño, la verdad es que es un ejemplo muy grande de superación, que a pesar de tener sus 42 años que tiene ahora, cada día vemos que se sube a superando. ¿Y qué te pareces tú a Tiger? Bueno, pues me gusta parecerme a él el hecho de pelear cada vuelta y que, sobre todo, pasarlo bien jugando, porque se nota cuando él disfruta y cuando hace un buen resultado, él sabe que ha jugado muy bien y que, sobre todo, ha pasado muy bien jugando en el campo. Muchas gracias Pepe, que tengas suerte. Bueno, pues a ti. Bueno, pues a ti.